Las largas filas de la mañana de este sábado de migración no eran extranjeros para realizar un trámite, sino de jóvenes que aspiran a ser inspectores de migración. Ellos están entre esos miles de jóvenes que están en busca de una plaza de empleo. Vengo de Veragua, de Santiago, de Sonar. Vine en madrugado, pasé en Santiago y llegué a las seis. Y bueno, la fila y eso acabo de salir. He estado en la universidad, no he conseguido trabajo y bueno, quiero aplicar a esto para ver si me llaman y seguir. Me gusta, vengo hace rato con, está dentro de la policía de migración, SENAFRO y me gusta. Acudieron más de 1.800 aspirantes que deben pasar por un proceso de selección y pruebas. Se trata del segundo proceso de reclutamiento de este año y se realizó en la sede principal al cual llegaron aspirantes de diversas provincias. Estas serán las personas que serán formados por algunas escuelas de los gestamentos de seguridad del Estado que cooperan con el Servicio Nacional de Migración y luego pasan a ser inspectores migratorios para brindar acá el apoyo al usuario y en los distintos departamentos y regionales. Informes y estudios sobre trabajo indican que los jóvenes están entre los más afectados por el desempleo. El reciente censo de población y vivienda indicó que el índice de desempleo está en 8.9%. Jenny Caballero, TVN Noticias.